LUCILA MARTÍNEZ Mi nombre es Lucila Martínez. Estoy vinculada a la universidad no por ser egresada, sino soy beneficiaria. Mi hija trabaja como docente en la sede Caribe. Es Adriana Santos Martínez. Por ella fue que entré a este programa. Sin darme cuenta, empecé a trabajar con un grupo de señoras y señores adultos mayores en pinceladas, que es lo que yo sé hacer. Es una especie de pintura con degradé, con acrílicos, muy entretenida y, bueno, también con muy buenos resultados. Comenzamos a trabajar desde el año como 2011, creo. Y hemos seguido con un grupo nutrido cada año, todos jubilados de acá. Hay de todas las connotaciones, hay maestros, hay de parte administrativa, de servicios generales. En fin, todo tipo de personas. Son un grupo bastante heterogéneo, pero que nos hemos sabido comprender a través de los años. Muy bien. Esto es una vocación, porque yo no estoy en nómina ni nada parecido. Es algo que lo hago espontáneamente porque me gusta, porque quiero que la gente esté entretenida y que vea que con la pintura se pueden hacer muchas cosas. La finalidad de este programa tiende a que haya más ocupación en todas las personas. Cuando se jubilan las personas, se vio que muchas se quedan en sus casas viendo televisión, se ponen con vida sedentaria, se retraen. Entonces, Unisalud vio la necesidad de poner muchos programas al servicio de los que estaban jubilados. Fue así como estableció danzas, cursos de informática, inglés, francés, alemán, literatura, canto. Y entre esas cosas, entró también Pinceladas, que es lo que nosotros hacemos. Para nosotros no hay distinción de clase ni jerarquía, nada de eso. Todos somos iguales, todos somos un grupo con mucha fraternidad. Atendemos los problemas de cada una, nos estamos contando nuestras cosas, hemos hecho amistades muy sólidas. En fin, pasamos una mañana muy buena los miércoles. Es cuando venimos a clase, los miércoles en la mañana. Los invitamos cordialmente a nuestra exposición de los trabajos de este año. Será el 17 de noviembre, durante toda la mañana, en el Salón de Unisalud, segundo piso. Allí expondremos nuestros trabajos y también hay venta de las cositas que se han hecho. Esperamos que todos asistan. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!